en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar ubuntu killing desde cero para ello que necesitamos bueno googlear en tu navegador de preferencia ubuntu killing para que nos mande al link principal o la página oficial por así es pero le damos a la página oficial aquí le damos a de a y solta o descargar y eso luego de aquí vamos a aparecer a aparecer dos versiones la x86 es la que te recomiendo para descargar te vamos a descargar fíjense que yo lo mando a escritorio para que aparezca en la página principal por así decirlo aquí aparece que tengo otro archivo le pongo otro nombre simplemente lo voy a pausar porque ya yo lo tengo y así duraría mucho más el proceso del tutorial lo siguiente es descargar group es tú se preguntarán grupos es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una web para ello debemos buscarlo y tope el navegador de preferencia para descargar el programa el programa es acaso pesa dos medios queremos buscar grupos 3.17 o a la versión que ustedes tengan en su momento en el momento que estén viendo el vídeo lo siguiente es minimizar que vamos a buscar bueno localizamos el listo y el programa para ello debemos darle un clic derecho y ejecutar con administrador o doble clic aquí nos va a abrir esto que debemos hacer donde dice dispositivo debemos conectar la usb y debemos ver que aparece el nombre luego de ahí le damos a seleccionar y nos va a mandar a donde está más o menos el archivo estamos al archivo y vamos a abrir luego de abrir le damos a empezar nos va a decidir la versión recomendada y que hay todo lo que hay dentro de la usb como tal se va a formatear y ese proceso va a durar unos 10 o 15 minutos dependiendo la velocidad de su computadora y la velocidad de su usb 100% luego de ello le damos a cerrar iremos apagar la pc si es en su pc y luego de que la pc se apague que vamos a hacer vamos a esperar que se apague al 100% y le damos a encender y antes de que enciendamos a f2 presionamos le damos un toque para entrar el modo bio a ver es destacar aquí no vas a mover por las flechas del lado o hacia arriba aquí nos vamos a mover hasta un costado donde dice seguir con seguridad para bajar hasta donde dice security food para ello le damos un enter y va a aparecer y ney bus le damos dice y bus para desactivarlo damos hasta donde dice pur y donde se bus bajamos hasta el final donde está el nombre de nuestro usb la seleccionamos y le damos un toque f6 o varios toques hasta llevarlo al primer lugar luego que sale el primer lugar le damos a ip 10 para que se guarden los cambios y la computadora se reinicie aquí que va a aparecer aquí va a aparecer este menú podemos instalar o arrancar rupe el sistema como tal que es ubuntu y podemos probarlo aquí debemos darle a la tercera opción que dice instado existen ubuntu killing para que para instalarlo podemos seleccionar la primera forma para tratar o para más o menos ver sin tener que instalar el sistema como tal aquí va a comenzar a cargar los archivos y ahí podrá dar unos 10 o 15 minutos algo cabe sacar es que pueda que no hubo la computadora como tal se reinicie varias veces no se preocupen por eso aquí que va a aparecer aquí arranque el sistema con la preinstalación que en mi caso está en inglés o chino y selecciona inglés porque yo entiendo más o menos eso y seleccionamos nuestro país para seleccionar como tal la zona horaria aquí queremos poner aquí debemos poner nuestro nombre de usuario el nombre de usuario que queramos poner en la computadora como tal y luego la contraseña para que la contraseña en los usuarios para que no iniciemos aparece que a nuestro nombre de usuario y iniciamos sección con entre contraseña se le tratamos está esa parte con la palomita le damos a siguiente en siguiente aparece la forma más la parte más importante es la donde vamos a instalar el disco está la primera opción la segunda la segunda y les recomiendo si quieren instalar el sistema junto a windows y es la primera la primera se va a instalar automática y se va a formatear el disco por completo la segunda por ejemplo vamos a seleccionar alguna partición que previamente habríamos hecho para instalarlo junto a windows yo selecciono esa y debemos que debemos hacerla debemos darle un doble clic para formatear esa partición en un en un modo por así decirlo le damos dos clics y busca una partición para seleccionamos la partición de un hablado dos clics y le damos aquí a x2 para que para formatearla en un modo o en una forma son menos que el sistema los reconozca y le damos al modo de arranque o el modo boot y un extra simplemente y ok luego de ok volvemos a seleccionar la partición que previamente que habríamos formatear y dándole forma aquí le damos a contar con el siguiente le damos a aunque luego de ok que va a ser bueno simplemente va a comenzar a este proceso para confirmar la partición que todos abamos borrar y que básicamente todo lo que hay dentro se va a formatear luego de darle ok va a comenzar el proceso de instalación este proceso de instalación poder puede durar el nos 10 o 15 minutos y va a pasar esto a la instalación completada de la edición completa vamos a prestar o reiniciar y va a comenzar a hacer esto y cada vez sacar que debemos sacar la usb porque porque me dio un error y simplemente yo para la computadora y arrancó normalmente cabe sacar que también el proceso cada proceso cada paso que demore cierto tiempo va a demorar este tiempo correspondiente a la usb porque a mí me da un poco más porque mío se ve es un poquito lenta es un poquito antiguo para que luego de ello se hiciera peste y aparece este menú porque se aparece este menú porque yo seleccioné la segunda opción si entro a la tercera opción entra windows y entre la primera entró a ubuntu healing por eso es que yo les recomiendo la segunda por si ustedes no se quieren mudar el sistema de lleno les recomiendo que también haga una partición de mínimo 30 gb que es algo por así decirlo que es algo por así decirlo recomendable puede ser hasta 20 kilos y aquí ha arrancado el sistema el sistema es bastante fluido si quieren saber más sobre el sistema sobre especificaciones programas que trae por así decirlo más les voy a dejar un vídeo en la descripción y también puede darse un videíto por así decirlo un paseo por el canal porque en el canal porque en el canal hay muchos vídeos sobre el hino y sobre diferentes sistemas como tal aquí les dejo un vídeo gracias por ver el canal